Exhortamos que si algún niño no se inscribió ahora y nos va a acompañar en la actividad, mañana cuando arranquemos la actividad que ya con la presencia de los niños, se puede hacer la inscripción respectiva, no hay ningún problema. ¿Es importante para ustedes saber con cuántos niños van a contar? Es importante saber porque estamos, vamos a decir, con un poco de... No nos hemos entendido a nivel de la inscripción con un cargo, en nuestro proyecto, buscando un espacio para aprender y crecer, planteaba dos maestros y un profesor de educación física, además del director, y cuando fue nombrado el proyecto, aceptado, un maestro fue retirado del cargo, donde se aduce un límite de niños. Y ahora estábamos conversando con el cuerpo docente, que la circular establece algo, que no fue bien, por lo menos nosotros la interpretamos de otra manera. No quiero decir más porque voy a ver si hablo con las autoridades para determinar eso. ¿Hacía que hasta el momento tienen solamente un cargo de maestro asignado? Tengo un cargo de maestro y un profesor de educación física, además del cargo del maestro director. Nosotros habíamos planteado la idea de tener dos maestros y un profesor con sefija, porque así cubríamos los tres niveles, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y hacíamos clases rotativas en la mañana, así que todos los niveles pasaban por todos los maestros, cada uno con su determinación. Una maestra en la parte curricular, una maestra en la parte tecnológica del CEIBAL y manualidades, y el profesor de educación física en la expresión corporal. ¿Niños de qué edad pueden concurrir el verano? Desde el niño que tiene cuatro años, que hizo la clase de cuatro años en el 2013, la inicial de cuatro años, hasta los niños que hicieron sexto año en el 2013. No importa la escuela a la que concurrió, ¿no? No importa la escuela que concurra, se está autorizado que la escuela reciba niños de otras escuelas, además tenemos un área bastante grande porque como al no estar trabajando la 75 ni la 92, todos esos niños que han ido a esa escuela pueden concurrir a la escuela 10. El padre para inscribir presenta la cédula del niño y le requerimos que venga con un mayor porque le estamos pidiendo una firma de confirmación de inscripción, ¿verdad? Porque a veces sucede que los niños se inscriben y después como que no vienen, como que es una cosa del niño. Entonces tenemos el respaldo de un mayor en la inscripción del niño.